Alerta, alerta, aquí está la policía Policía, alerta, alerta Gente, venga, venga Policía, alerta Adelante, gente Policía, policía, policía Policía, alerta Policía, alerta, policía Policía, alerta, aquí está la policía Policía, alerta, aquí está la policía Policía, alerta, aquí está la policía Cantando a esta melodía Bailando este ritmo Este ritmo Adelante, gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!